Estamos en diciembre y eso incluye muchas novenas, están los eventos y las mujeres nos están preguntando en redes sociales en arroba manenas con uno, que bueno que que hacemos para maquillarnos, para vestirnos, necesitamos una asesoría para eventos tanto en la mañana como en la noche, pues hoy vamos a estar hablando con un experto que ha estado trabajando en Miss Universo, también en Fashion Week Latino y en este momento él es hace parte, es encargado de arte y educación para Smashbox Cosméticos, Alejandro Ortiz, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, aquí súper animada y atenta a todos los consejos que nos vas a estar presentando junto a la modelo, ¿cuál es tu nombre? Laura. Laura, que además es una mujer bellísima, no necesita mucho más equilibrada en realidad. Bueno Alejandro, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hacer un look así para fiestas, ya sabes que para fin de año siempre uno se tiene que arreglar y verse espectacular para ya sea en las escenas de Navidad, también para eventos en fin de año, entonces el día de hoy vamos a enseñar diferentes tips de aplicación de maquillaje y también las tendencias que tenemos para fin de año, según la marca de maquillaje que estoy presentando el día de hoy. ¿Desde hace cuánto estabas dedicado al arte de maquillar? Ya casi 15 años. 15 años y comenzaste por mamá, papá, amigos. La verdad fue muy interesante, empecé por una agencia de modelos, yo estudié de fotografía y entonces me interesó bastante ver cómo era el cambio de las modelos cuando las maquillaban. Mi mamá también es pintora, así que fue mi inspiración también, entonces creo que por eso fue que me gustó bastante lo del arte y el color y entonces empecé a incursionar en el maquillaje desde 1999. Desde el 99, bueno aquí lo que vamos a hacer entonces es arte, tenemos un lienzo bellísimo, comencemos entonces Alejandro. Bueno, lo primero que voy a hacer es preparar la piel porque es importante obviamente el cuidado de la piel, voy a utilizar un primer o una prebase de maquillaje, en este caso es una prebase hidratante, obviamente necesitamos tener la piel bastante hidratada, más que nada para estas épocas del año. Ahí depende también mucho del tipo de piel, si es grasa, mixta, seca. Exactamente, si la piel es muy seca, obviamente vamos a usar hidratantes y si la piel es muy grasa, vamos a utilizar entonces humectantes para la piel. Lo chévere de este producto es que lo puedes aplicar solamente con los dedos, de manera circular, es muy facilita la aplicación, no demoras ni siquiera un minuto en la aplicación, es súper fácil y te hace un efecto de relleno en poros abiertos, líneas de presión para que tu piel se vea como las nalguitas de un bebé, súper licitas. Ah, eso es lo que hace, rellenar los poritos abiertos y las líneas de expresión que son bien delgaditas. Exactamente, es como rezanar la piel, por decirlo así. Ok. Entonces la hace ver mucho más parejita a nivel de textura y ya podemos trabajar entonces una mejor base de maquillaje sin tener que utilizar tanto producto. Perfecto, he visto primer o primer, primer o primer? Primers. Primers que son con escarchita, ¿esos son buenos, lo recomiendas? Sí, son muy buenos, realmente es para una piel que es como opaca, por decirlo así, que no tienen luminosidad natural, entonces estas escarchas lo que hacen es darle ese brillo o efecto radiante a la piel para que se vea mucho más divina durante las diferentes horas del día, obviamente. Pero si tiene piel grasa no lo use porque se va a ver más brillante, así que hay que utilizar primers que sean matificantes de pieles en ese caso. Listo. Ahorita paso entonces con una base de maquillaje que es fenomenal, es una base que trabaja con una tecnología de luz líquida. Lo que hace realmente es utilizar la luz a su favor para poder reflectarla encima de las imperfecciones y eliminarlas en su totalidad. La piel se sigue viendo bastante natural, como si no tuvieras nada de maquillaje, que realmente es lo que queremos, que se vea súper natural el make-up. Y obviamente logramos ese efecto de uniformizar o unificar el tono de la piel. ¿Recomiendas aplicar las bases con esponjita, con los dedos, con brocha, como estamos haciendo en este momento? Bueno, te hago una pregunta. ¿Cuál es la función principal de una esponja? Absorber. Exactamente. Si aplicas una base líquida, obviamente lo que vas a hacer es que se va a chupar toda la base y no vas a aplicar nada en tu piel, así que vas a malgastar el producto. Lo que puedes hacer es utilizar los dedos o el pincel para poder hacer una mejor aplicación y la esponja para poder retirar excesos de producto que haya en el rostro. Ah, perfecto. ¿La base la aplicamos en todas las zonas del rostro o dependiendo de las imperfecciones que queramos o que queramos cubrir? Deberíamos aplicarla en toda la piel de la cara, siempre pensando en el centro del rostro y difuminándose afuera. Porque obviamente, exactamente, obviamente en las partes externas del rostro no hay tantas imperfecciones, siempre hay como más pequitas en esta área de acá, líneas de expresión, etc. Y esas son las áreas que queremos trabajar, pero queremos que la base se difumine hacia las áreas externas, solamente para que no se vea acumulado el producto y no se vea ese efecto como de máscara. Veo que estás aplicando primero la base antes de las sombras, delineador, pestañina. ¿Te parece que es mejor utilizar la técnica así? Lo puedes hacer, eso depende también de la versatilidad o la facilidad que tenga cada persona. Realmente a este punto, el orden de los factores no altera el producto, así que podrías aplicarte primero las sombras, limpiar el desastre que hayas hecho, por ejemplo, en el área de las ojeras y después aplicar la base de maquillaje o lo puedes hacer al revés. Ah, perfecto. Las mujeres siempre nos preocupamos por las ojeras. Y así no hayamos trasnochado de mujeres que genéticamente tenemos más ojeras que otras. ¿La base se aplica aquí o solamente se deja para corrector en la parte de los párpados? Solamente deberías aplicar corrector de ojeras porque la base de maquillaje tiende a ser un poquito más gruesa en textura que un corrector y si la aplicas en un área muy sensible como la de los ojos, lo que puedes hacer es causar problemas de arrugas prematuras. Ah, bueno, a ver. Arrugas, niñas, no queremos arrugas, ¿verdad? No, no, queremos arrugas. Solamente un corrector. Sí. Otro tip que también le voy a dar es que se desmaquillen bastante antes de acostarse a dormir porque los tintes o los pigmentos que hay en los correctores de ojeras y las máscaras de pestañas, inclusive en los delineadores de ojos, pueden manchar un poco también la parte de abajo de los ojos. Sí. Así que es importante que ustedes puedan desmaquillarse bien antes. Completamente. Exactamente, a su totalidad. Hay muchas variaciones de correctores. Está líquido, hay en cremita, hay unos que son más ligeros, otros que son más densos. Hay correctores blancos, verdes, amarillos. ¿En qué caso recomiendas cada uno de estos? Muy buena pregunta. La verdad, los correctores en barra me gustan mucho porque no solamente los usas para corregir imperfecciones, sino también para poder hacer un efecto de contorno en el rostro. Los correctores líquidos son los mejores o los más indicados para estas áreas de abajo de los ojos porque son más flexibles y entonces no maltratan la piel por debajo de la mirada o de los ojos. Sí. Lo que me mencionabas es que tienen varios colores, eso es dependiendo del color de la ojera. Como sabemos, hay ojeras que son cafés, hay ojeras que son grises, hay ojeras que son violetas, inclusive rojas. Sí. Y siempre tienes en la paleta de colores un corrector que va a contrarrestar a ese color de la ojera y vas a poder entonces unificar mejor el piel de la ojera. Para crear ese efecto visual, por ejemplo, si la ojera es verde, ¿qué corrector se debería utilizar? Si la ojera es verde deberías utilizar un tono que sea rosado o viceversa, si la ojera es rosada utilizas un corrector verde. Los amarillos te funcionan muy bien con los cafés, por ejemplo, con las ojeras cafés o las ojeras grises y así sucesivamente. Pero lo que sí les quiero recomendar o como tip les quiero dar es que nunca compren un corrector que sea tan, tan pálido en comparación a su tono de piel. ¿En serio? ¿Uno siempre compra el más blanco? No, este me va a cubrir completamente y no queda como un mapache. Bueno, imagínate, ese mismo es el efecto que vas a tener como de mapache o de panda porque te tomas una foto y te queda un círculo blanco debajo de los ojos. Así que lo que tienes que hacer es utilizar un corrector que sea muy similar al tono de la base de maquillaje para poder unificar el tono de la piel y puedes trabajar con colores como bronceadores o rubores o sombras para poder crear entonces diferentes contrastes y colores. ¿Solamente un tono más bajito que el color de piel? Solo un tono más bajito del color de la piel. ¿Este qué es? Este es un primer o una prebase para párpados. Ah, ¿también es para párpados? Exactamente. Es que siempre pasa que ustedes se maquillan en las mañanitas, por ejemplo, a las seis de la mañana para ir al trabajo y a las ocho y media tienen las sombras todas corridas, cuarteadas, vueltas a un desastre. Pero este producto es matificante de pieles y también es hidratante y es resistente a la humedad y al sudor. Así que podrías aplicarlo antes de tus sombras para que las sombras y los delineadores te duren mucho más tiempo y no se corran durante el día. Para que tengan mayor fijación. Mucho mayor fijación, exactamente. ¿Y el mismo primer que se está utilizando el resto de la cara no se puede utilizar en los papás? No, porque está hecho con un tipo de fórmula específicamente para poder rellenar poros de la piel de la cara, no de la piel de los ojos. Que son mucho más chiquitos, obviamente. Y nos termina generando entonces arruguitas. Exactamente. Y envejecimiento prematuro. Aquí puedes ver que tenemos una piel bastante uniforma a nivel de color. Lo que voy a hacer ahora es trabajar con unos contornos. Sí. Tenemos en polvos y también hay en barras. Aquí tenemos unos sticks que a mí me gusta utilizar mucho para hacer estos efectos de contornos. Son tres colores. ¿Qué es contorno? ¿Generar como visajismos? ¿Qué dicen? Sí, es prácticamente eso, como afinar la nariz, eliminar papás, recetar pómulos, eliminar la frente un poquito. Ah, no, eso es fantástico. Claro, hay que hacer la magia, obviamente, las dimensiones en el rostro. Ok, ya lo necesito porque es divina. ¿Qué vamos a hacer con la modelo? Aquí lo que estamos haciendo es ponerle color a la belleza de la modelo, obviamente. Pero te voy a enseñar una técnica bien chévere que puedes utilizar, por ejemplo. Perfecto. Tenemos la técnica del XOXO. ¿Qué es eso? ¿Sabes que a veces ves en la publicidad la X y la O? Exactamente. Por debajo del pómulo aquí aplicamos un color oscuro y hacemos la X. Arribita de este aplicamos un bronceado, por ejemplo, encima del pómulo, en forma de X. ¿Y no nos puede dar susto al ver ese tono tan fuerte? Lo chévere es que como es una crema se puede difuminar bastante bien, entonces se integra a la base de maquillaje, porque si puedes notar no he aplicado polvo todavía, entonces se ve más difuminado el efecto. Lo importante es que quede bien marcado inicialmente. Lo importante es que quede marcado inicialmente para poder seguir. Y aquí puedes ver X, X y O y O. Y lo que empezamos es con los dedos a difuminar el producto hacia el área de la patilla, por decirlo así. En dirección hacia la boca, es como un diagonal. Sí. Y lo vamos difuminando para que empiece a dar ese efecto de contorno. Y también difuminamos el color más claro para hacer ese efecto de iluminar la parte de abajo de los ojos, dándole un color más iluminado, más luminoso a las ojeras. Entonces disimular cualquier tipo de imperfección y también resaltar obviamente rasgos físicos. Ahí cuando estás mezclando, difuminando, cambias dedo para que no se mezcle el oscuro con el clarito. Exactamente, para no hacer después un desastre de colores acá. Sí, ya después se queda como un pastel. Aquí puedes notar en la pantalla que ya se ve el contorno, la carita bastante como poquita de pescado. Y lo hacemos justamente del otro lado también para poder crear entonces... Sacando pómulos. Sacando pómulos, exactamente. Luego de esto lo que vamos a hacer entonces es perfilar la nariz. ¿Y desde dónde debe salir entonces? ¿Casi que desde la oreja más o menos? Sí, es que siempre tiene que seguir. Es el huesito del pómulo. Huesito del pómulo. Ajá, entonces empezamos a difuminar ya sea de arriba hacia abajo, desde la patilla hacia la dirección de los labios. Este es el huesito del pómulo, hacia abajo oscuro y hacia arriba... El más claro. El más claro. Lo que queremos hacer es resaltar e integrar todos los colores, así que hacemos aplicación de oscuros hacia abajo y los claros hacia arriba. Sí. Ahora utilizamos el bronceado a los lados de la nariz para perfilar si miras de frente. Hacemos una pequeña línea aquí. Difuminamos también con los dedos. Hacia afuera. Obviamente no queremos manchar la parte de arriba de la nariz. Sí. Pero en el puente... También depende de la forma de la nariz, ¿no? Porque sí, ella tiene una nariz muy bonita, finita, pero digamos las mujeres que tienen la nariz delgadita arriba, pero la parte de acá, la más ancha, ¿se haría también la línea oscura completamente o nada más abajito? La línea oscura la vas a hacer justamente donde haya más anchura en la nariz. Ok. Y es importante que siempre lo hagas a los lados de la nariz para adelgazarla y también hagas un poquito abajo de la nariz, solamente para respingarla o hacerla ver más puntiaguda, por decirlo así. ¿Abajo también? Ay, yo no me lo sabía. Y vamos a aplicar también un poquito de luz en la parte central de la frente, porque obviamente queremos concentrar todo lo que es la luminosidad en el área central del rostro. Sí. Y ya con esto entonces tenemos un contorno súper bien hecho. ¿Estos lápices de contorno son tipo base? ¿Se podría hacer de pronto con una base, con un corrector o...? Estos realmente son un polvo en versión crema, porque el acabado se matifica solito, porque es una versión polvo, pero por ser crema se difumina mucho mejor. Y uno como pregunta, ¿necesito contornos? Si necesitas un lápiz de contorno, necesitas un contorno en polvos o contorneadores, por ejemplo, entonces ellos te van a recomendar el más adecuado para tu forma de rostro y también para tu tipo de piel, obviamente. Ok. Ahora lo que estoy haciendo es aplicando un polvo. Este polvo obviamente es solamente para matificar la piel, para fijar todo el maquillaje, hacer que todo se vea más uniforme. Polvito suelto. Son polvos sueltos, exactamente. Son muy chéveres estos polvos porque tú solamente rotas, por ejemplo, la parte de arriba del polvo y se va raspando la galleta de polvo compacta que hay en la parte de abajo. ¿Abajo es compacto? Abajo es compacto y raspas arriba, y entonces lo que haces es controlar la dosis del polvo. Así es fantástico porque cuando uno compra polvos sueltos, le quita el plástico que protege y empiezan a botarse y a salirse solitos. Exactamente. Y te hago una pregunta, ¿tú pondrías tu polvo suelto, por ejemplo, en una cartera de esas súper de cocodrilo, blanca, espectacular? Jamás. Bueno, no hay cocodrilo porque no utilizo piel animal, pero sí me ha pasado que, por ejemplo, en el carro se me arreglaba los polvos. Se botan. Ah, y la pareja de uno como se enoja. Suele pasar, suele pasar. ¿Recomiendo entonces utilizar polvo suelto? Sí, siempre polvo suelto porque en tu primer maquillaje deberías utilizar un polvo suelto para poder que se fije mejor el maquillaje. El polvo compacto realmente sirve para poder hacer retoques durante el día. Cada vez que haya grasa en la piel, por ejemplo, en la zona T, en la nariz o la frente, entonces retocas con el polvo compacto. Yo pensaba lo contrario, que uno se aplicaba compacto y luego retocaba con el polvito suelto. El polvo suelto es más ligero en textura, es más volátil, así que no te sobrecarga la piel de tanto producto. Por eso es que la piel no se siente atacada y no se empieza a defender produciendo más brillo. Ok. ¿Aquí qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer las cejas. Esta parte es muy interesante porque ustedes siempre tienen que tomar la ceja por el arco y levantarla para poder hacer el maquillaje mejor. ¿Y eso por qué? Porque si hicieron las cejas de esta manera, por ejemplo, vas a hacer una ceja muy horizontal. Muy recta. Y la idea es, exactamente, la idea es que toma una curvatura natural para que se vea el ojo más expresivo, hacer un efecto como del lifting o del levantamiento de ojos, solamente con aplicación de producto para las cejas. ¿Prefieres así en sombrita o lápiz de cejas? Me gustan ambas texturas, la verdad. Yo utilizo más que nada las sombras cuando hay cejas bastante pobladas y lápiz cuando no hay cejas, para poder hacer un dibujo más perfecto. Un rellenito nada más. Un rellenito nada más, exactamente. Hay quienes que piensan que el maquillaje es algo muy superficial, sí, es superficial en la piel, pero piensan que es cuestión solamente de vanidad. ¿Tú qué piensas al respecto? A mí me ha hecho la pregunta que si el maquillaje yo considero que es algo material y la verdad puede ser material porque obviamente gastas dinero comprando un buen maquillaje, pero realmente yo considero que es más emocional porque te hace cambiar de actitud. ¿Alguna vez has visto a una persona con un labial fuccha, por ejemplo, o un labial rojo triste en la calle? No. Jamás en la vida. Eso lo que hace es realmente subirte el estado de ánimo bastante. Aparte, si te sientes más segura contigo misma porque te maquillas, entonces ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no utilizarlo? ¿Existe un límite para ti en cuanto al maquillaje? Para mí no existen límites. Y es más, yo siempre soy de las personas que está en pro de poder siempre como innovar, estar abierto a nuevas cosas y dar más recomendaciones al cliente para que experimente con nuevos colores. Porque siempre están las tendencias de sombras café, por ejemplo, y son muy tradicionales. Y esa es una moda a los 80, entonces es como usar como las pastas de elefante, por ejemplo. Sí, las enaguas. Las enaguas, entonces nada que ver. Uno tiene que ir evolucionando con el maquillaje, así que los colores lo que hacen realmente es darle ese efecto de maquillaje más juvenil, de maquillaje más alegre, más elegante también. Listo. Hicimos cejas, piel, contornos. Y aquí tenemos el canvas listo para trabajar entonces con color. Ahorita lo que voy a hacer es una aplicación de sombras. Esta paleta, por favor, no te desmayes aquí ahorita. Divino toda la diversidad de colores que hay aquí. Esta es una paleta que estamos lanzando para ahorita justamente las fiestas de fin de años. Sí. Y vamos a hacer un maquillaje bastante interesante con nuestro modelo. Voy a aplicar un tono claro debajo de las cejas para hacer un efecto de luminosidad. Primero iluminas entonces. Sí, primero ilumina todo el área de los ojos. ¿Con un tono mate o es con brillo? Este es un tono brillante. Brillante. Lo quiero hacer brillante para que se noten aquí en las cámaras bien chévere el maquillaje. Y también depende de la persona, ¿no? Y del tipo de piel. Si de pronto alguien sufre de piel grasosa, utilizar tantas sombras brillantes puede que exagere un poco más el brillo facial. Exactamente. Así que eso depende también de cada quien. Puede ser con sombras mate, puede ser con sombras brillantes. Pero es importante que siempre hagan los efectos de luminosidad y también de, obviamente, oscuridad y de contorno hasta en los ojos, no solamente en la cara. Porque también los ojos tienen una forma específica que puedes resaltarlos más haciendo diferentes tipos de aplicaciones. ¿En qué caso se debe iluminar el ojo? Porque, por ejemplo, unos ojos grandes, expresivos, iluminarlos puede que queden más altones. Sí, un ojo realmente se debe iluminar si es un ojo que está como muy hundidito hacia adentro o si tienes muchas ojeras, tanto abajo como arriba. Se debe iluminar bastante para poder entonces eliminar esas ojeritas y hacer que el maquillaje se vea mucho más elegante y se vea súper resaltado. ¿Cuáles son los colores que no deben faltar en esta temporada en cuanto a maquillar? Colores que jamás no deben faltar son los fuchsias, rosados, naranjas tampoco deben faltar. Son colores muy lindos que se utilizan en cualquier ocasión. Es como el nuevo negro, por decirlo así. Sí. Y se ve muy lindo en cualquier color de piel, la verdad. O sea, una piel muy pálida, muy blanca, o sea, una piel bastante morenita. Para esa temporada, entonces, ¿va a ser más de moda los tonos fucsias, morados, rosados, naranjas, colores vivos, más que los moquillajes, por ejemplo? Sí, inclusive, estamos desarrollando técnicas de maquillaje, no solamente en mi marca, sino en muchas otras marcas, de hacer smokey eyes con color. Porque siempre se conocía el smokey eyes de Kim Kardashian, que era con negro, por ejemplo. Sí. Pero ya puedes hacer smokey eyes, por ejemplo, con azul marino, con grises, con verdes oscuros. Puedes hacerlo con púrpuras, otros colores que también son buenas opciones para hacer smokey eyes y que también se ve bastante elegantes y también van de acuerdo en cualquier ocasión. Así es. Perfecto. Sombrita. ¿Alguna técnica especial de aplicar la sombra? No, solamente que en el área del párpado, lo que deben hacer siempre es darle como toquecitos al pincel para poder que la sombra se adhiera al párpado y no nos caigan residuos en el área de las ojeras. Ah, en fin, eso es lo que no he notado es que no se le recoge completamente nada en la parte del párpado inferior. Nada. Ahorita lo que voy a hacer es un contorno. Voy a aplicar un café oscuro en la esquinita del ojo y siempre voy a empezar a difuminar el producto hacia el huesito de la cuenca del ojo y también hacia el centro para que se mezclen todos los colores. La idea de un buen maquillaje es que nunca puedas notar dónde empieza un color y dónde termina el otro. Eso se llama un buen difuminado. Un buen difuminado, sí, señor. Y ahí no se nota. Ahí no se nota. Y puedes notar que hay tres colores, pero no vas a notar dónde empieza uno y dónde termina el otro, que es lo más importante. No sé si has visto a veces en revistas o en la calle personas que se ponen como rayas de colores. Entonces no se ve tan elegante, porque inclusive uno hasta se queda como súper sorprendido cuando ve esos maquillajes. Impactado. Súper impactado. Así que vamos a mantenerlo lo más natural posible. ¿Este es un maquillaje para el día o para la noche? Lo puedo usar para el día. Si lo utilizaras, por ejemplo, menos intensidad en el rosado, lo puedo utilizar más de noche si le quieres poner más intensidad. Realmente, no importa los colores que utilices, es realmente la intensidad la que va a hacer que tu maquillaje sea más de día o más de noche. Así como generamos efectos visuales o visajismos en el rostro, en el contorno de pómulos, nariz, también en los ojos podemos generar esos efectos para un ojo chiquito, un ojo grande, un ojo de pronto muy achinado. Claro que sí. Imagínate que uno siempre sigue como tutoriales en YouTube. Uno siempre se mete a buscar como es maquillaje para ojos redondos. Si yo tengo los ojos achinados, obviamente nunca me va a quedar bonito el maquillaje porque tengo ojos achinados y la chica que está en YouTube está haciendo un maquillaje para ojos redondos. Así que la forma sí importa, hay que asesorarse muy bien con respecto a la forma que tenemos en los ojos, cierre los ojitos, y entonces en base a eso poder utilizar recursos como YouTube para buscar información o tutoriales que nos enseñan a maquillar la forma de nuestros ojos, de nuestra cara, inclusive hasta de nuestros labios. Y hay una campaña muy fuerte ahorita mismo en nuestra marca que es la de Shape Matters o la forma sí importa. Inclusive tenemos un hashtag en Instagram y en Twitter, porque la forma sí importa realmente. Y hay diferentes tipos de ojos. Por este proceso de maquillaje ya hemos avanzado. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento entonces? Ahorita lo que hicimos fue terminar de aplicar el maquillaje a las sombras de ojos. Sí. Aplicamos también la máscara de pestaña. Como tip te quería decir que siempre aplicar la máscara de pestaña de un lado hacia otro, como en zig-zag. En zig-zag. Porque así puedes obligar a la cepillo a penetrar entre los vellitos de las pestañas y poder darle un efecto de cuatro dimensiones que serían separación, volumen, alargamiento y rizado, todo en una sola máscara de pestaña. Sí. También aplicamos un delineador blanco, o en este caso realmente es beige, por dentro del ojo para hacer ver el ojo más expresivo. Y en la parte de abajo de los ojos lo que hicimos fue aplicar máscara de pestaña y pusimos sombra en vez de delineador para que se viera un efecto de definir más la forma del ojo sin que se viera tan dramático. Ok, perfecto. Ahorita lo que vamos a hacer es... ¿Qué nos falta? Sí, vamos a pasar entonces a la parte del rubor. Este rubor tiene la misma tecnología que el otro polvo. Ustedes pueden rotar la parte de arriba solamente para sacar la cantidad necesaria. Y con este pincel en abanico... Me llama mucho la atención del pincel en abanico porque uno por lo general lo utilizaría para retirar aquí los polvitos de pronto de la sombra que caen en el párpado. ¿Pero también sirve entonces para aplicar el rubor? Sí, hace un acabado mucho más tenue en la parte del rubor. Lo puedo utilizar también para remover excesos de sombras que tengan ahí en la parte de las ojeras, para aplicar polvos en la cara y te quede un efecto más tenue. Inclusive para hacer contornos en el rostro, tanto en la nariz como en la frente de papada, etc. Y le vas a sacar bastante provecho a este pincel. Realmente este pincel es el que más tiene usos en el mercado de los pinceles del maquillaje. Multifuncional. Sí, es multifuncional y la gente no los compra realmente porque siente que nada más son como tres vellitos, entonces ¿para qué gastar tanto dinero? No sé no o eso, pero no me aplica absolutamente nada. Si fuera el caso, si tuviéramos el caso donde tuviéramos que retirar un poco de papada... Lo puedes aplicar perfectamente de un lado hacia otro. ¿Pero qué color se debe aplicar entonces? Deberías aplicar un tono bronceado, que serían los que están en un kit de contorno, por ejemplo, o un bronceador que tengas y aplicas un poco acá abajo nada más. Y también para marcar un poco aquí, ¿la mandíbula se podría aplicar? Sí, hay que aplicarlo justamente, pero por debajo del huesito de la mandíbula. ¿Por debajo del huesito? Ajá, es por debajo del huesito, no encima del huesito, porque lo que vas a hacer si aplicas por encima es achicar un poco tu rostro. Lo que queremos hacer realmente es mantener el mismo tamaño de la cara, solamente que definiendo un poco más el área de la mandíbula. Alejo, la tendencia en esta temporada de fin de año es el regreso del gran Gatsby. ¿Eso en maquillaje cómo se interpreta? Bueno, se interpreta como algo así, muy de los 20 obviamente, bastantes colitas, no sé cómo le dicen acá. Delineador así, con colitas de gato salido. Delineador así, con colitas de gato, exactamente. Aunque también viene con un poquito más de dinamismo el maquillaje, porque vienen muchas pedrerías, diamantes, suaroskis, etc. Así que también podrías utilizar mucho maquillaje brillante, ya sea en los labios o sea en maquillaje de ojos, por ejemplo, y vas a ir de acuerdo muy bien con la temporada. Ahí tiene que dar un balance, si utiliza brillante en los ojos, el labio, sí que sea los labios mate. ¿O se puede hacer los dos? Puedes hacer ambas cosas, realmente esos esquemas o esos estereotipos, por ejemplo, de que si utilizabas un color brillante arriba, utilizabas uno mate abajo, utilizabas un color muy fuerte en los ojos, más natural en los labios. Esos esquemas ya se han roto, esos estereotipos se han roto ya, realmente va con el gusto o la personalidad de cada persona. Así que yo las exhorto a que obviamente utilicen colores, utilicen brillo si les gusta y si no, entonces pues sigan en lo tradicional, que tampoco se ve mal, pero traten de utilizar técnicas un poco más modernas. Para arriesgarnos un poquito más. Exactamente, hay que arriesgarse. ¿Qué color del lápiz labial estamos aplicando en este momento? Este es un delineador que estoy aplicando en un color como cereza oscuro puede ser, o un casi uva, solamente para delinear la forma de los ojos. De los labios. De los labios, perdón. Si a la mañana a veces no dolo bien, ¿verdad? Sí, si tuviéramos que hacer algunas correcciones a los labios, de pronto que se vean más carrositos, más delineada la partecita aquí como de donde se parte. ¿El arco cupido? Este es el arquito de cupido, ¿cómo lo podemos hacer? Lo que puedes hacer, te voy a hacer una demostración aquí en la cámara, en caso de que tengas el labio superior más delgado que el labio inferior, por ejemplo, lo que vas a hacer realmente es delinear el labio de afuera hacia adentro, porque mismo, la misma punta del lápiz va a tomar el borde externo del labio, así que lo va a hacer ver más grueso. Salernos un poquito de la forma del labio y llegar a la piel. Exactamente. Entonces, cuando vas a maquillar la parte de abajo, que es el labio más grueso, maquillas del centro hacia afuera, para achicarlo, porque la misma punta del lápiz toma el borde interno del labio. Sí. Entonces, lo que haces es crear este balance entre un labio y el otro, para que ambos se vean del mismo tamaño. Cuando los labios son muy carnosos, ¿es bueno, es válido aplicar brillo? ¿O ya se exagera un poco? Podrías aplicar brillo solamente en la parte central para hacerlos ver un poquito más como boquitas de pescado, como si estuvieras dando un besito. Pero a mí, por lo general, me gusta aplicar más que nada como corrector de ojeras y bases en todo el labio para poder eliminar el borde natural y poder dibujar entonces una boca más pequeña. Ok, dependiendo ya de la forma del rostro. Depende de la forma del rostro o de repente si quieres, obviamente, achicar un poquito la forma de tus labios. Listo. Ahorita voy a aplicar entonces un brillo de labios, que es prácticamente el mismo color que el delineador. No queremos utilizar un delineador que sea mucho más oscuro que el brillo de labios, porque obviamente se nota una diferencia abismal y no es el maquillaje más natural. Pero como puedes ver, en la sombra de los ojos ella tiene rosados y en los labios tiene también un moradito. Sí, ahí combina perfectamente. Y no se ve mal el maquillaje. Bueno, yo he visto mucho en internet, sobre todo en Instagram, las chicas estas de Victoria's Secret que realizan algunos truquitos también. Ellas son bellísimas, pero para resaltar mucho más la belleza natural de su rostro angelical, para que los labios se vean más voluminosos. He visto que se aplica un lápiz blanco aquí arribita. Sí, incluso podría ser un lápiz blanco justamente con el que aplicamos dentro de los ojos. Y lo puedes aplicar solamente en el arco cupido, como si fuera una V pequeña, y difuminas con un pincel o con los dedos para darle un efecto de mayor volumen en la forma del arco. No sé si lo pueden ver en la pantalla. Se alcanza a ver un poquito. La idea es que no se note mucho, pero sí ves como se alcanza a proyectar un poco más. Ahí se despine mucho más la forma del labio en la parte de arriba. Entonces marca más el arco cupido, entonces los labios mucho más sexys. Y aquí ya hemos finalizado. Y aquí finalizamos con un look que podrían utilizar ustedes bien en Navidad, en Año Nuevo, en cualquier fiesta que tengan para fin de año. Y obviamente un maquillaje de larga duración que va a durar también las rumbas, en caso tal de que vayan a salir esas noches obviamente a tomarse unos traguitos. ¿Y es maquillaje duradero? Dura sí, entre unas 15 horas a 18 horas también el maquillaje. ¿En promedio cada cuánto no te debes estar retojando el maquillaje? Bueno, si el maquillaje es bueno te deberías retocar unas dos veces al día. ¿Dos veces al día? Aproximadamente unas cada cuatro horas, algo así. Si el maquillaje no tiene que ser de tan buena calidad puedes retocarte unas cuatro o cinco veces al día. Uy, yo creo que estoy sobrepasando mucho ese promedio. Sobre todo aquí por las luces, ¿no? Sí, claro, trabajas en un set, hay muchas luces, el calor y las luces pueden causar un efecto en el maquillaje. Obviamente hay un estrés en la piel, pero si estás, por ejemplo, en tu oficina, las ocho horas de trabajo, por ejemplo, no necesitas tantos retoques de maquillaje. Pero en cambio, si trabajas en la calle, haciendo ventas, por ejemplo, arquitectura o lo que sea, sí vas a necesitar un poco más de retoques a diario. Quedaste bellísima. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Sí? ¿Te habías maquillado así alguna vez ya? No, nunca. ¿Nunca? ¿Más básico? Más básico. ¿A qué evento, por ejemplo, irías con este tipo de maquillaje? A la fiesta del 31. ¿Fiesta del 31? Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias a ustedes dos por habernos compartido este maquillaje fácil para los televidentes que nos están viendo en este momento. En promedio, una mujer en la casa que no sea profesional ni domine la técnica como tú, que eres experto obviamente en el tema, ¿cuánto se puede demorar más o menos maquillándose así en la casita? La verdad, podría demorarte una media hora. Media hora. Exacto, un maquillador sí te puede hacer una aplicación de maquillaje como en 15 minutos. Pero si no eres una persona que te gusta mucho maquillaje o no te maquillas tanto, por ejemplo, lo que podrías hacer es comprar productos básicos, unos seis productos básicos, por ejemplo. ¿Cuáles son esos seis productos así para tenerlos que no pueden faltar? Digamos, polvos de cara para matificar la piel obviamente y unificar el tono. Sí. Una sombra de ojos en tono café para hacer algo neutral. Máscara de pestaña no puede faltar, rubor y labios. Entonces, cinco productos que puede ganar tu cometiquera y hacer un maquillaje express que no te demoran ni siquiera 10 minutos. Así es. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentran en redes sociales que nos están preguntando muchísimo? Ok, me pueden encontrar en Instagram y también en Twitter como arroba aleco con C, la cámara acá, aleco con C, guión bajo, Ortiz con Z al final. Aleco, raya el piso, Ortiz. Así nomás. Facebook, Instagram también tienes, de pronto, de subar maquillajes. Sí, para Instagram y para Twitter. Para Facebook me pueden encontrar como Alejandro Ortiz. Ahí van a ver la foto, la van a reconocer de una vez. A pesar de que hay miles de Alejandros, pero sí es fácil buscarme. Perfecto, pues muchas gracias por habernos acompañado. Más adelante ustedes van a encontrar la foto de esta modelo divina en todas nuestras redes sociales. Arroba mananas con uno.